Hay movimiento en el gabinete, o más bien dicho, continúa confirmándose el gabinete del próximo presidente y por ello en la defensa les presentamos el perfil de la nueva ministra de Finanzas. ¿De quién se trata? Pues se trata de Saria Belén Moya Angulo. Ella es la ministra o será la ministra de Finanzas del gobierno de Daniel Novoa. ¿Quién es ella? Durante los últimos años ha sido servidora pública de acuerdo al historial que presenta la Contraloría. Ha trabajado como coordinadora y directora de planificación y cargos afines a carteras como CEMPLADES entre 2015 y 2017. El Ministerio del Interior en 2016 y el Ministerio de Gobierno en 2020 a 2023. Moya es economista por la Universidad Católica, es máster en Economía por la Universidad de Carlos III de Madrid y tiene una licenciatura en Economía y Gestión por la Universidad de Pierre Méndez. Todos estos títulos constan, al menos en la CENECID. La funcionaria tomó o formó parte del equipo de la delegación que acompañó a Novoa en las reuniones con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y antes de la disolución de la Asamblea, en agosto de 2022, fue designada por el gobierno de Lazo como representante en la fallida mesa de diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo. Moya también es catedrática, se ha desempeñado como docente de la universidad que la vio convertirse en economista, esto es, en la Católica de Quito. Dentro de sus obligaciones en el sector público, pues en el servicio de rentas internas, por favor, si podemos ver cuáles son. Ahí está. Se encuentra al día en sus obligaciones, sus últimas declaraciones, como podemos ver, están entre 3.047 dólares. Sí, esta última es en 2022. En la Fiscalía no registran ningún tipo de procesos en contra de ella, ni tampoco que haya iniciado. Y en la Superintendencia de Compañías tampoco consta de que tenga alguna vinculación empresarial. En el Consejo de la Judicatura también tiene su hoja limpia y no registra ningún hecho de algún proceso judicial. Y en la Contraloría, precisamente, ahí está. En todo lo que se detalla de las diferentes actividades que ella ha cumplido en tres gobiernos, podríamos decirlo, que ha sido parte tanto del gobierno de Rafael Correa, del gobierno de Lenín Moreno, y que también ha tenido acercamientos dentro del gobierno de Guillermo Lazo para la fallida reunión, o al menos cuando se trataba de tener algún tipo de alianza entre el Ejecutivo y Legislativo dentro de la cesada Asamblea Nacional. Ese es el perfil de la flamante ministra de Finanzas del gobierno de Daniel Novoa, próximo justamente a asumir funciones.